Hola, ¿qué tal? Voy a interpretarles un tema que me gusta mucho, que me había olvidado que existía, pero existe. ¿Entendés? Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche. Hay algo en tu mirar, que me fascina, es tu sonreír, que me domina, es como sentir, que siempre yo te amé. Y dos extraños son, que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está. Y se cumplirá, pronto su ilusión mayor, con un inesperado amor, y no se dejarán. Desde esta noche, juntos vivirán, sin reproches no se sentirán, extraños nunca más. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche. Son, hay algo en tu mirar, que me domina, es tu sonreír, que me fascina, es como sentir, que siempre yo te amé. Y dos extraños son los que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está y se cumplirá.